Pero al daño que le han hecho ahora a la sociedad costarricense, metiéndole tanto temor y tanto miedo, es un daño muy fuerte. Nos está llevando a eso, a básicamente separar a la sociedad entre vacunados y no vacunados. Y a los no vacunados, si los vacunados y muchos vacunados se salieran con la suya, casi que los meten en una, lo mandan todos a San Lucas. O sea, los meten en un gueto todos. Vayan ustedes para allá y nadie sale. Y ustedes si quieren andar sin vacunar, ustedes se quedan allá. Pero no, no se mezclen con nosotros los puros, los vacunados. O sea, nuevamente, si la vacuna sirve, entonces cuál es el problema de tener a alguien no vacunado a la par. Esa es una reflexión que ustedes debieran, una pregunta que debieran hacerse permanentemente. Porque si la vacuna no está sirviendo, entonces no es vacuna. Entonces no es vacuna. O sea, otra vaina, pero no es vacuna. Entonces, entonces empecemos a ser un poco más críticos. Y más críticos sobre la irracionalidad de la medida, la restricción vehicular y el cierre de los establecimientos mercantiles a las ocho o nueve de la noche. Bueno, yo no tengo un restaurante, yo no tengo un establecimiento mercantil, los cierran a las ocho de la mañana, a las ocho de la noche. No es conmigo la vaina. Yo tengo, yo soy asalariado en el sector público, recibo mi chequecito todos los meses, mi transferencia. O sea, no hay ningún problema conmigo. Pero la gente que necesita de ese trabajito para poder pagar las facturas, para poder ganar una platica, para poder apagar la luz, el alquiler, la comidita de los chiquitos, los medicamentos, etc. Esas personas están perdiendo su trabajo, esas personas no tienen los ingresos. Entonces deberíamos ser más solidarios con todos estos comerciantes que están siendo afectados por las locuras, por las medidas irracionales del dictado sanitario. Entonces, cuando una sociedad empieza a levantarse y decir, bueno, es que no, pero ¿cómo le va a hacer eso a esta pobre gente? ¿Pero cómo va a cerrar las playas? ¿Pero cómo va a cerrar los parques? Y empezamos a pronunciarnos en las redes sociales, con los vecinos, con todo el mundo, empezar a generar una ola de descontento con ese tipo de medidas irracionales. En ese momento, los gobernantes empiezan a ciar a la pucha, a decir, no, aquí tengo un pueblo que se va a revelar, un pueblo que no aguanta carga. Yo les invito a revelarse contra esas locuras, contra esas medidas arbitrarias que conculcan libertades públicas. Sepamos ser libres. No sirven menguados. No sirven. No sirven. No sirven. No sirven. No sirven. No sirven. No sirven.